bueno la gente como están yo muy bien espero que ustedes estén excelente también sean bienvenidos de nuevo a otro vídeo en el canal de salen beat y en este caso vamos a estar haciendo un vídeo similar a lo que ya hicimos con nintendo el vídeo justamente pasado donde vamos a estar viendo unos port cuatro en este caso también que llegaron para nuestra consola hogareña sea genesis o sea mega drive dependiendo de dónde estén viendo de qué región estén viendo este vídeo y sabemos que mega drive fue una consola en la cual justamente la idea era traernos el arcade a nuestros hogares así que en esta consola justamente tenemos un montón de ejemplos así que fue complicado elegir cuatro pero no se preocupen porque si la sección gusta haré una segunda parte donde pondré otros ejemplos de grandes arcades no cualquier cosa sino de grandes arcades que llegaron a nuestras consolas hogareñas bien hechos bien hechos que nos daban esa sensación de tener que poner el cartucho y jugar el arcade en nuestros hogares así que sin mucho más si grabé como el vídeo pasado también una pequeña intro mostrando un poquito el arcade y explicando un poco de qué trata antes de meternos de lleno en el juego en el cual voy a jugar un poquito para hacer una comparación así que sin más que decir los dejo con el vídeo y espero que la pasen bien alien storm es un juego de arcade beat'em up shooter de 1990 de sega una raza alienígena homicida está invadiendo la tierra y lo único que se interpone entre ellos y la dominación mundial es un equipo de fuerzas especiales conocidos como alien buster compuesto por karen guard y scooter que no es la marca de motos sino que es el robotito alien storm es un juego de golpes de desplazamiento lateral el juego se asemeja a juegos como golden axe con un estilo artístico similar el jugador selecciona entre los tres personajes ya mencionados para embarcarse en una búsqueda para salvar a la tierra de una invasión alienígena bueno gente vamos a arrancar acá con el alien storm con la versión de sea genesis como podemos ver ahí salió en el año 1991 y estas son las opciones que teníamos para el juego tenemos la opción arcade que era totalmente jugar al port del arcade digamos después teníamos el duelo que eso está en realidad bloqueado ahora que era bueno otra opción uno un jugador contra dos jugadores contra el segundo jugador opciones test de sonido una demo bla 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 así que vamos a la opción del jugador y acá podemos elegir entre los tres personajes vamos a elegir a scooter de la motito a ver qué onda mission one save the people bueno aquí estamos en el juego manejando al carismático scooter para cerrar a la rosa humana de los infames extraterrestres y agarramos la energía la versión de sea genesis está muy bien hecha me gustaba bastante si bien era inferior gráficamente por y la música que dentro de todo se ve bastante bien han criticado bastante este juego por los gráficos eso para mí está bastante bien las partes de los primeros las primeras camadas de juegos de sea genesis está muy bien es un juego está bien no es el mejor beat em up quizás pero es un juego bastante entretenido el cual consta de ocho fases ya que tiene dos fases más de agregado de la versión arcade que siempre para alargar un poco más el cartucho lo cual me parecía bien no es un juego muy largo pero agregándole dos fases tendría obviamente la duración no tenemos tenemos tres tipos de ataques este el ataque común el de golpe después tenemos uno que rueda y también podemos hacer un ataque y me a veces podemos hacer este tipo de ataque y después tenemos el especial que era a ver si viene otro bicho cada uno tenía el suyo y se sacó la cabeza explotaron a veces que hay misiles y tenemos estas fases también que estaban buenas que era tipo pera tiene un wolf o ese tipo de juego de la de la época donde tenemos que destruir todo las cajitas también todo porque venían algunos ítems pero la o sea el objetivo acá era no dejar que nos dañen los extraterrestres que vienen de fondo no que muerda en la pantalla entonces ahí nos resta energía era bastante entretenida está las fases y a veces venía la primera muy simple no después había fases donde venía también un jefe que tenemos que derrotar y nos daba distintos disparos y demás y ahí bueno podemos ver que contamos con la barra de vida y energía la energía se nos va rellenando con esos tubitos que encontramos que decir que dice que no es la energía de la vida como acostumbrados a llamar esa es la que dice life esa energía es para luego para los golpes para hacer algunos golpes especiales entonces quitan más energía por decirlo de alguna forma cuando está lleno el tubito de ese no y cuando está vacío bueno no pueden por ejemplo acts acts el personaje masculino del cual acabo de olvidar el nombre dispara con una bazooka y cuando se le acaba el tarro de energía no puede utilizar más entonces tenemos que destruir estas cosas para que nos den a veces el tarro de energía pero bueno es un víctima bastante divertido bastante entretenido que recomiendo para que los que no lo conozcan siempre este juego está bueno para jugar los dados si bien es corto no es sencillo los primeros niveles quizás se hagan un poco sencillos me da risa el poder ese pero después se pone complicado también en una fase más adelante ahí está estas criaturas esto me debería ser como un jefe o un sub jefe a ver si lo podemos derrotar después de una fase también en las cuales vamos corriendo y se transforma con un shot em up así como tenemos que ir disparando va cambiando el juego está bueno porque es un beat em up después tiene las paces esas en primera persona y después tenemos es bastante variado las partes esas que las cuales van corriendo y demás así que me quedé sin especial porque el especial también o sea la barrita de energía no llena para tirar los especiales así que ahora la tengo vacía porque lo acabo de usar si podemos derrotar al maléfico bicho éste haciendo concha y morirte ahí está ya nos dejaron las mosquitas las cuales venían bien de ejemplo para ver cómo se llena la barra de energía y ahora venía la fase creo que vamos corriendo que decía esto está muy entretenido bastante variado el juego está bueno está bueno se lo recomiendo como digo no es el mejor beat em up de la consola y mejor ese ejemplo pero lo puedes pasar un rato divertido está muy bueno así que bueno gente vamos con el siguiente juego para no hacerlo tan largo golden axe es un videojuego creado por la compañía sega en el año 1989 pertenece al género beat em up muy popularizado en la segunda mitad de los 80 y la primera de los 90 en el ámbito de los arcade y consolas domésticas junto con su estética o ambientación de fantasía épica medieval podremos elegir entre tres personajes diferentes axe es un bárbaro musculoso de aspecto similar a conan el bárbaro tyris es una amazona y gilius un enano que uso un hacha enorme bueno ahora vamos a pasar a ver la versión doméstica de sea genesis barra mega drive bueno ahora sí vamos con el hacha dorada un golden axe clásicas o desea del año 1989 ya podemos ver las opciones que tenemos para un jugador arcade jiner dificultad más fácil el duelo donde podemos batir contra otros personajes y las opciones así que vamos a la opción arcade porque acá estamos viendo por the arcade y queremos que sea lo más similar posible ya tenemos para elegir a los personajes vamos con el querido enano del hacha grande ya tenemos que derrotar a la vez que no tiene nada que ver con los quesitos adler estamos bien no preté porque por lo general uno cuando arranca estos juegos aprieta el botón de para tirar la magia y apriete el de salto y el de golpear es la primera en la vida que me pasa algo de esto bueno esto es un port del arcade calcado obviamente quizás no tiene los mismos gráficos y la música suena un poquito más comprimida pero es tal cual los gráficos están re bien para mí saldrá bien tampoco podemos pedir que todo en 16 bits sea tal cual en el arcade no podemos tener los mismos tamaños de spray y demás pero está re bien está re bien apenas un poquito por debajo del mismo este juego al principio se consideró un poco de error por la temática que tiene pero la verdad que no el error no tiene mucho es un beat em up en realidad si somos un poco más específicos podremos decir que es un hack en slash ya que no golpeamos con los puños sino que golpeamos con las hachas espadas y demás podíamos montarnos en estos animalitos este no me gustaba mucho me gustaban los dragones sobre todo que escupían las bolas de fuego después había otro que escupían como una llamarada de fuego había uno rojo y un azul y bueno y acá podemos correr tenemos el típico golpe el salto a diferencia del otro juego no se puede saltar que vimos recién en el alien store y tenemos que juntar estos duendes malditos las pociones para tirar la magia justo del enano que tiene la magia más chota es el más fuerte de los tres personajes como siempre no tenemos el fuerte el equilibrado el más débil pero más rápido bla 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 acá llegamos al primer jefe estos gemelos malditos con él bueno estos pelados son como los hijos que te mandan ya este juego lo jugaba tenía una 286 me acuerdo mi primer pc una 286 con un monitor hércules monocromático de blanco y negro las cosas más fácil y me la pasaba cuando este juego con el teclado que era todo una salida pero estaba buenísimo con el pez y speaker ahí y sonando cualquier cosa y como que el loco este se está abusando de mí ya me vienen a atacar vamos a tirarle las pociones restarle un poco de energía ahí está ahora vamos a tratar de pasar la primera fase golden axe juego divertidísimo esta es la primera parte que inició luego una saga donde sea genesis tuvimos la segunda parte y mi favorita personal a esta es la que más cariño le tengo porque es la original la de arcade pero mi favorita personal es la tercera versión por la cantidad de personajes o como se llama acá nunca pierdo vida pero si hablo pierdo vida no sólo la cantidad de personajes sino también por la cantidad de escenarios la opción que teníamos de elegir diferentes sonidos y sonidos diferentes caminos y demás bueno la música pero bueno no estoy hablando con el estrés no quiero irme del tema así que bueno este es el golden axe 1 un excelente por otro otro excelente juego que tarde bueno llegabas del arcade y ese o quiero seguir jugando con el anexi en mi casa y si tenías sea genesis te alquilabas o si tenías la suerte te comprabas este cartucho y lo seguías jugando en tu casa está re bueno porque era tal y cual el arcade así que bueno ya pasamos por el hacha dorada y vamos con el siguiente juego ghost and goblins fantasmas y duendes en la traducción en nuestro idioma o makaimura en japonés discúlpenme la pronunciación cuya traducción es el pueblo del mundo demoníaco es un videojuego de plataformas de arcade creado por la empresa capcom lanzado en 1985 y fue portado a numerosas plataformas en dicho juego controlaremos a un caballero llamado sir arthur quien tiene la habilidad de arrojar lanzas dagas antorchas hachas y otras armas con las que se debe debe derrotar a zombies demonios y otras criaturas fantasmagóricas para poder rescatar a una princesa cada vez que un monstruo toca su armadura ésta se rompe quedando el pobre personaje en ropa interior y expuesto a cualquier ataque así que bueno vamos a ver su versión para sega bueno y ahora si vamos con el ghost and goblins nunca sé si pronuncio bien el nombre de este juego pero bueno juego como dice del 89 también y programado por capcom en el año 89 tenemos la opción de un dos jugadores las opciones dificultad práctica y profesional me encanta que dice dificultad práctica y la dificultad prácticas totalmente endemoniado esto es un juego que lo terminó normalmente sin perder vida sin que me toquen con los ojos cerrados también mientras estudio o algo la verdad es que nunca lo puede pasar aunque he jugado más la versión de arcade la de sega de genesis la he jugado pero nunca me he puesto también a intentar terminarlo pero bueno no es un juego sencillo para nada ya tenemos este cofre que si lo voy a dejar pegar nos transformaba en el maldito pato para dificultar más las cosas tenemos que esperar un tiempo a volver a hacer sir arturo de nuevo bueno este es otro arque y otra conversión muy buena de la que hay justamente por eso lo estoy mostrando en este vídeo si podemos superar esa parte bueno otro port excelente para hacer a genesis que como dije en un principio era una consola pensada para llevarnos el arque de nuestra casa después también claro tenía un montón que es una mayoría de juegos exclusivos pero tenemos cantidades de arque de excelente excelente calidad como este que podemos ver acá y también podemos dejar el botón apretado con esta super armadura y ahora me vengo un amigo de la perdí que talado que soy bueno no importa ahí quedamos en boxer por decir arturo está en romper interior esta parte lo odiaba lo odiaba porque no sólo te empuja el viento sino que esas cosas por ahí te caen de golpe de golpe arriba se hace complicado poder esquivar las ahí estamos estar bueno esto es un super clásico pese a la dificultad y siempre dan ganas de jugarlo porque es muy divertido muy divertido aparte tiene eso de haber hasta dónde puedo llegar ahí no me acuerdo que venía vean un árbol ahora buenísimo vamos a ver hasta dónde llegamos con una vida sin perder una vida tenemos los malditos ogros esos que o los chanchos que nos vomitaban desde arriba si me haría tener bien 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 y casi me toca llegaremos al jefe acá tenemos el el primer jefe vamos a ver si si quedamos bien y lo podemos no no ya no ya arrancamos mal ahí está muy bien muy bien bueno pudimos pasar la la primera fase del juego sin perder ninguna vida así que me hizo quedar bien acá ya lo voy a empezar a cortar porque se complican las cosas pero voy a poner como excusa que ya mostré demasiado el juego y vamos a ver el último juego en cuestión bueno gente no no me equivoqué y no estoy grabando el mismo juego pero si me equivoqué en dos detalles y a mí me gusta corregirlos primero el juego salió en 1988 como dice la pantalla no en el 89 como dije que recién hace un instante y segundo que la intro yo la hice con el juego ghost and ghost ghost and goblins perdón ghost and goblins que ese sacó el port para family game nintendo nes no para sea genesis este es el port de la segunda parte del juego ghost and goblins que básicamente es el mismo juego pero bueno cambiaron un poco los escenarios mejoraron los gráficos y bueno tenemos por ejemplo el poder especial decir a artur y demás así que bueno la intro que hice anterior tomen a más o menos en pinza porque si bien hablamos de básicamente lo mismo esta sería la port de sega está basado en la segunda parte ahora dicha la aclaración y ya me saqué el peso de encima ahora sí vamos con el último juego mega twins también conocido como chiqui chiqui boys en japón es un juego de acción de desplazamiento lateral lanzado para que hay por la empresa cap con en el año 1990 el juego presenta a dos gemelos que intentan retomar el control de su tierra aluria después de que un monstruo ataque inesperadamente destruyendo todo a su paso el juego toma la forma de un juego de plataformas de desplazamiento con los jugadores controlando a los gemelos el mismo se puede jugar de a uno o dos jugadores juntos controlando un gemelo cada uno en este último caso así que vamos a ver la magnífica versión que sacó sega para las consolas hogareña bueno gente y ahora sí vamos con el último juego de esta sección que llamé de la arcade a tu casa a tu hogar al cálido ambiente del hogar ahora vamos con el mega twins como me gusta a mí chiqui chiqui boys que salió en el 90 en arcade como dije fue programado por capcom para sega en el año 93 ahora podemos elegir uno de los dos gemelitos mellizos nunca supe la diferencia entre gemelos y mellizos sé que uno son idénticos y otro nacen al mismo tiempo pero no son iguales pero igual vamos con el azul vamos a poner el nombre zoom así como está y arranquemos este juego es el hermoso es uno de los juegos más coloridos que hay para la sea génesis cuando decía en la sea génesis no tenía muchos colores esto es una perfecta demostración para poner a quien diga que el génesis quizás no se usaban bien los colores en algunos juegos es cierto pero cuando se usaban bien miren esto lo que es súper colorido que no podemos decir que faltan colores ni nada prácticamente un juego calcado al arcade la diferencia es que se jugaba de un jugador si bien tenemos los dos personajes para elegir pero es exactamente igual los gráficos la música es más si vemos una comparación lado de lado muy difícil darse cuenta cuál es la versión arcade y cuál es la versión desea tremendo está está buenísimo por ahí lo único que se le puede achacar así como punto negativo que son sólo cuatro fases no por eso es un juego sencillo tampoco pero se hace un poco corto ya no es que lo dominamos pero después no hay nada que decir juego la música está re buena gráficamente sublime como decía el tema del colorido y demás así que este es uno de los por más perfecto sacando el tema de los dos jugadores digamos que he visto en consola sea genesis no me cabe duda no sé si es el mejor él pero si no es el mejor peca y en él en el palo que los invito después a buscar una comparación que hacen ahí en en youtube en el canal bc que compara un jugo con el otro pongan chiquichiquiboyz arcades y genesis y se van a sacar la duda de que es prácticamente igual tremendo juego así que la idea es no caer sino perder este juego lo quería conseguir original pero no cuando me di cuenta lo que vale primero que es complicadísimo conseguirlo después cuando me di cuenta lo que vale ya deja me quedo con el everdrive lo juego directamente de ahí o lo juego como en este caso emulado total se juega valor igual me encantaría tener original por supuesto pero se complica acá liberé a los sapitos así que un juego muy entretenido si no lo conocen porque algunos me van a decir nada reconocido pero hay mucha gente que no lo conoce este juego bueno es muy fácil de ver si no lo conocen se los recomiendo es un juego divertido así que gente bueno esta fue la primer parte para sea genesis espero que les haya gustado dejen sus comentarios suscríbase al canal suscríbase porque con esto como yo siempre digo de esto no van a dinero pero si siempre ganas de armar nuevos vídeos que esto va todo con onda de un jugador que jugó toda su vida para otros jugadores con el propósito de entretener simplemente así que siempre cualquier comentario like y demás siempre será bien recibido pero siempre me encanta que se suscriban y que cada vez seamos más también nunca lo digo acá lo dejo escrito por lo general pero tenemos facebook lo buscan como silent beat simplemente tenemos el mismo icono de pirámide head ahí así que le dan like a la página y ahí subo los enlaces somos poquitos ahí en la página unos 40 pero ahora cuando somos un par más me gustaría también subir noticias relacionada al mundo retro y actual también así que nada bueno en esta parte también podemos comprar con las moneditas que íbamos agarrando no eran al pedo es para comprar por ejemplo energía podemos comprar o gradear la espada que no me alcanza en este momento así que nos vamos al carajo con la mina esa con la inflación y todo el tema nos cobra todo caro así que bueno nada es hermoso este juego se los recomiendo y también como decía les recomiendo suscribirse al canal para estar siempre atentos a las novedades y que me dejen ahí comentarios críticas también asunto críticas todo todo lo que quieran así que bueno gente espero que se hayan divertido con este vídeo el que sigue por supuesto será el super nintendo ahí al costado les voy a dejar el vídeo anterior para que puedan verlo verlo que es el mismo vídeo pero en versión nintendo y bueno que anden bien les agradezco a quienes se quedaron viendo hasta el final del vídeo chao gente y nos vemos el próximo